Muchas gracias por estar aquí, aunque ponía en el folleto que le voy a hacer en inglés, voy a hacerlo en español porque veo que prácticamente la mayoría de aquí hablamos español. Bueno, lo que vamos a hablar en esta charla es sobre un trabajo que estamos haciendo en nuestra empresa que se llama NuCypher, en donde estamos construyendo un servicio para privacidad de los datos, que se basa en una distribución descentralizada, con lo cual no hay un solo servidor que ejecuta este servicio y luego usa unas primitivas criptográficas muy interesantes que ahora explicaremos. Bueno, antes que nada, también me gustaría decir un poco sobre mí y sobre la empresa. Yo soy estudiante, bueno, estudiante, yo estudié ingeniería informática aquí, en ese pasillo aquí al lado, y ha sido una casualidad absoluta que me haya enterado que estuviera esta conferencia, con lo cual estoy muy contento de poder volver aquí para contar ahora esto. Yo hice, después de eso hice la tesis doctoral aquí en la universidad también, en temas de seguridad informática y sobre todo en temas de criptografía. Y con todo esto de la tesis doctoral y de hacer esquemas criptográficos, en un momento determinado me crucé con esta startup, NuCypher, que es una startup americana, y nuestros intereses congeniaban y hace ya como seis meses o así dejé de la universidad y ahora trabajo full-time con ellos. Y estamos haciendo cosas muy chulas, sobre todo lo que a mí me interesa, que es desde la criptografía, pasando cosas que son a nivel teórico, que están solo en papers, construirlas de verdad y tener la oportunidad de desarrollarlas. Y además, algo que he descubierto también en estos últimos seis o siete meses, hacerlo con Python, que yo no tenía ni idea de Python y la verdad es que estoy flipando. Bueno, primero, ¿por qué surge la necesidad de lo que queremos hacer? Bueno, primero, lo que queremos hacer está orientado a resolver la problemática, sobre todo de la compartición de información. Cuando compartimos información y esa información es sensible porque sea información personal o lo que sea y queremos que esté protegida, la solución más obvia es hacer algún tipo de cifrado de los datos. El problema de utilizar cifrado normal y habitual, el que todos conocemos, es que surge el problema de si yo tengo mis propias claves y los demás tienen sus propias claves, ¿cómo comparto la información con otros? Idealmente me gustaría que yo usara siempre mis claves, los demás usen siempre las suyas y no tenga yo que estar prestando mis claves o, peor aún, dejando mi información libre y en claro a los servidores. Entonces, eso es lo que al final termina pasando. Si usamos Dropbox o si usamos cualquier otro, Amazon, lo que sea, en donde tengo que meter información y tengo que compartir información con los demás, solo hay dos maneras normalmente. O comparto claves en los que cifran y los que descifran, comparte sus claves, lo cual también es muy problemático, o lo dejo la información en claro. Si dejo la información en claro, aunque la meta, yo que sé, en Amazon, en Google, que son entornos de alta seguridad, siempre incluso tenemos el riesgo de problemas de actores de estos de tipo Rusia, China, Estados Unidos, etc. Hasta con ese tipo de problemática nunca vamos a poder combatir, a excepción de que la información estuviera cifrada desde el principio. Entonces, idealmente lo que querríamos es que yo cifra las cosas desde que las genero, desde que las subo, nunca dejen de estar cifradas y de alguna manera se pudieran transformar para que otras personas las pudieran descifrar con sus propias claves. Esto tendría aplicaciones como, por ejemplo, para poder generar servicios de chat seguros o también, por ejemplo, para compartir contenido, donde el contenido estaría cifrado y solo se le da la clave a que pague un dinero, a que tenga una suscripción o algo similar. Pero a la larga siempre es el mismo problema, es compartir información de manera segura. Bueno, esa es la problemática. Ahora voy a dar una pequeña, muy rápida introducción a criptografía de clave pública. ¿Quién de aquí no conoce la criptografía de clave pública? Bueno, parece que todo el mundo entonces la conoce. Entonces, sí conocéis el concepto de clave pública, clave privada y demás. Bueno, yo tengo aquí solo una analogía, porque, por ejemplo, las claves privadas, o sea, la criptografía de clave simétrica es la que todos usamos, por ejemplo, con contraseñas. Tengo la misma contraseña, la misma clave para cifrar y para descifrar, pero en clave pública son dos claves diferentes. Entonces, si todos sabemos esto, lo puedo saltar. Vale. Entonces, ahora viene, ¿cuál es nuestra solución? Nuestra solución se basa en un tipo de primitividad criptográfica muy chula, que es la que yo estudié en mi tesis doctoral, que se llama proxy re-encryption. Proxy re-encryption es como cualquier criptografía de clave pública habitual, pero tiene un componente especial. Es que yo, como normalmente en criptografía de clave pública, ya sabéis que como la clave es pública, cualquiera que sepa mi clave puede cogerla, cifrar un mensaje que solo yo puedo abrir con mi clave privada. Vale, pues con proxy re-encryption, yo que soy el dueño de toda la información que está cifrada con mi clave, yo puedo delegar el acceso a otra persona, pero lo puedo delegar sin darles mi clave privada y sin hacerlo de manera que otras entidades intermediarias vean ninguna información. Vale, entonces, con proxy re-encryption lo que conseguimos es que, yo siempre voy a ser Alice, ¿vale? Yo puedo generar una clave especial que se llama la clave de recifrado. Y es una clave que yo le puedo dar a un servidor, a un proxy, ¿vale? Y el servidor puede coger los textos cifrados que venían para mí, hacerles una operación matemática y esos textos cifrados es como si les quitaran la clave mía, mi clave pública, y les pusiera la clave pública a otra persona. Y ahora, ese nuevo texto cifrado se lo damos a Bob y Bob coge su propia clave privada, lo abre y ya está. Y el proxy, que es el servidor del medio, no se entera de nada, solo ve un texto cifrado que le viene, le hace una operación matemática y devuelve el texto cifrado. Además, esto es muy interesante porque si ahora yo quiero autorizar a otra persona, ahora a Charlie, pues genero una nueva clave de recifrado que va desde Alice a Charlie y se la doy también al proxy. ¿Vale? Y ahora el proxy puede cada vez que, igual, alguien recibe algún texto cifrado que era para mí, lo puede transformar también para Charlie. ¿Vale? Igual yo también, si yo ahora no quiero que Charlie vea más mi información, yo simplemente le digo al proxy, por favor, borra esta clave. Y ya está. Entonces es muy sencillo con proxy encryption construir sistemas de control de acceso. Entonces, características principales, el proxy, el servidor este intermedio, no aprende nada, no sabe qué le llegó, solo ve información cifrada en todo momento. Alice, que es así, yo solo tengo que, digamos, interactuar con el sistema cuando delego la información, delego el acceso. Es decir, para generar estas claves y dárselas al proxy. ¿Vale? Porque no olvidemos que esto es una clave pública. Mi clave pública, evidentemente, es pública y cualquiera estará generando información que es para mí. O sea, no necesariamente soy yo el que estoy cifrando con mi propia clave pública, además. Entonces, digamos, Alice no tiene que intervenir en el sistema, interactuar. Y incluso yo podría ya desaparecer del mapa y dejar que el sistema siga funcionando y cada vez que llegue un texto cifrado para mí, el proxy lo puede registrar para Bob. Bueno, imaginemos, por ejemplo, es un ejemplo muy típico que se pone en la literatura, es el de, estoy, tengo un correo cifrado, pero me voy de vacaciones. Y yo quiero que mi compañero de trabajo ahora vea mis correos, los que lleguen a partir de ese momento, porque yo estoy de vacaciones. Pero no le quiero dar mi clave privada. Lo que hago es, hago esto, el servidor de correo iba a transformarlos para la clave de mi compañero y yo estoy en la playa. Yo no tengo que participar, yo no tengo que estar ahí. Entonces, eso es muy interesante. Y luego, otra cosa muy importante es que los productores de datos, es decir, las entidades que generan los textos cifrados, no tienen ni idea, o sea, los que generan este, no tienen ni idea de si esto va a ir luego para Bob, si esto va a ir luego para Charlie. No tienen por qué saber, no tienen por qué saber si yo he generado más o menos claves, si las he revocado o no. Entonces, se facilita muchísimo la gestión de claves. Y, bueno, en fin. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos creado un esquema de proxy re-encryption que, como he hecho yo, pues lo he llamado en español, lo he llamado Umbral. Lo he llamado Umbral, ¿por qué? Porque es un ejemplo de criptografía con Umbral, que es un tipo de criptografía en donde voy a distribuir una operación criptográfica entre muchas entidades y luego con que solo una parte de ellas hagan la operación que tengan que hacer, ya me vale. Pongo un ejemplo. Hay un esquema de criptografía por Umbral que es muy básico, en donde yo puedo coger un secreto, lo puedo partir, por ejemplo, en 10 trozos y luego decir que con que se junten 6 personas que tengan esos trozos, ya pueden reconstruir el secreto. Entonces, ese sería el Umbral, 6. Digamos, con 6 de 10 ya me vale. Pues aquí es similar, solo que no van a reconstruir un secreto, sino que lo que están haciendo es permitir que la operación, esta operación que antes la hacía un solo proxy, ahora la van a hacer varios proxys, en una red de proxys. Y ahora, si yo, por ejemplo, esta clave de recifrado la he partido en 10 trozos, yo podría decir, yo qué sé, que con que 5 de ellos realicen la operación me vale. Entonces, por eso es un ejemplo de criptografía con Umbral. Y entonces, Bob solo tendría que recoger el recifrado de, por ejemplo, 5. Esto es, digamos, Umbral es lo que es el esquema criptográfico. Esto solo es un paper, por así decirlo. Esto no tiene todavía implementación por detrás. Luego, otra cosa que ideamos a partir de esto es la red NewCypher. La red NewCypher sería utilizar ese mismo concepto, pero implementado en una red de nodos que hagan estas operaciones sobre los testos cifrados de una manera descentralizada. Entonces, descentralizada significa que es como, imaginaos, como la red de BitTorrent o la red de Bitcoin. Cada nodo hace un trabajo individual, ¿vale? Por lo tanto, no existe ningún servidor central que gestione todo. Y esto tiene algunos beneficios, como por ejemplo, sería resistente ante cualquier tipo de censura gubernamental. Si ahora un país dice que está prohibido hacer eso, sigue habiendo montones de países que se pueden hacer, o se podría hacer a través de Tor o lo que sea. Digamos que es muy difícil atacar el sistema porque no hay una sola entidad central. Entonces, la idea es que los dueños de datos pueden crear políticas de acceso y enviarlas a la red y son la red con los que van a hacer el tema este de proxy reencryption, lo van a hacer para compartir información para las personas que yo autorice. Bueno, un poco, hay ya una serie de proyectos en donde se está usando, se va a usar NuCypher. Como podéis ver aquí, la mayoría de ellos son proyectos de médicos porque en el campo de la salud y demás, el tema de compartir información es muy habitual, pero al mismo tiempo esa información es sensible, con lo cual, al final, ha sido de manera muy natural que algunos proyectos de temas médicos donde se han habido más interés. Vale, bueno, esto era el rollo, pero ¿dónde está el Python? Pues en todos lados. En todos lados porque nuestros proyectos, bueno, aquí muestro los dos principales proyectos nuestros, están hechos totalmente en Python. Entonces, digamos que tenemos lo que es la implementación del esquema criptográfico umbral, que se llama PyUmbral, que como veis es 100% Python, y la implementación de los servidores y de los clientes y demás, que es lo que se llama NuCypher, que es lo que van a ser los nodos de la red. Como veis, está todo hecho en Python. Bueno, PyUmbral, que es lo que es la implementación de referencia del paper este, del criptosistema. Es código libre, tiene licencia GPL, está hecho totalmente en Python. Por debajo, se basa en otras librerías de Python, que es Cryptography.io, no sé si la conocéis, que sobre todo para temas de gestionar, temas criptográficos. Y esta, por debajo, usa OpenSL. OpenSL, por si no lo conocéis, es una de las librerías más importantes de temas de seguridad, básicamente de TLS, criptografía y demás. Ahora contaremos un poco más de detalle. Y bueno, está esto en PyPy, lo podéis instalar ahora mismo si queréis. Está el código en GitHub. Por favor, estaríamos encantados de que lo probáis, de que lo encontráis problemas, todo eso. Igual, con NuCypher. NuCypher también es lo que es la implementación de la red, también es software libre. Creo que todavía no tiene una licencia puesta, pero va a ser software libre. También totalmente hecho en Python. Vale, y bueno, ¿y Python por qué? Bueno, pues, sobre todo, me voy a enfocar más en la parte criptográfica, porque la parte de cliente de red no me iba a dar tiempo. Para empezar, porque nosotros tenemos el problema de que tenemos que hacer un código criptográfico y además un código que tiene que ser calidad de producción. Yo vengo de la universidad y yo hacía, yo qué sé si, yo hacía un esquema criptográfico y lo implementaba. Eso podía ser más inseguro que me quedaba igual, porque yo era solo para quizás sacar algunos números o probar un concepto. Pero es que ahora hay gente que está usando o va a usar esto. Yo no puedo hacer el código de cualquier manera. Y la criptografía es muy difícil de hacer correctamente. Yo no voy a decir que yo sea capaz de hacerla, digamos, desde arriba a abajo. Sobre todo lo que es la parte de bajo nivel tiene muchísimas dificultades de hacer. Entonces, directamente desde un principio dijimos no vamos a hacer la parte de más bajo nivel de criptografía. Ya hay librerías como, por ejemplo, OpenSL. Inicialmente yo pensé, venga, pues voy a hacerlo todo con OpenSL y no sé si habéis programado directamente con el app de OpenSL. Horrible. Porque OpenSL está en C, ¿vale? Es horrible. Es horrible programar directamente con el app. Evidentemente se puede hacer y se ha hecho durante muchos años. Pero si yo lo que quiero hacer encima es una cosa de muy alto nivel, que tengo que hacer un esquema criptográfico, que es complicado porque hay fórmulas matemáticas y demás, es muy inexpresivo. Usar C es extremadamente inexpresivo. Entonces, me gustaría tener toda la seguridad que me puede proporcionar, por ejemplo, OpenSL, pero tener la expresividad para poder realmente implementar mi esquema como yo lo tenía en mi cabeza. Bueno, digamos, lo más cerca de la descripción matemática de cómo es. Entonces, pues hemos visto que Python es aquí un win-win. Digamos que es una maravilla porque, por un lado, tiene muchísimas facilidades para acceder a librerías de bajo nivel. Yo, en la carrera, sobre todo, nos enseñaban Java y acceder a código C con Java era horrible, en fin, terrible. Y, además, Java en sí mismo me parece muy poco expresivo. Cuando ya he descubierto Python y cómo se puede usar CFI o, bueno, algunas otras capas que también nos proporciona criptografía yo, hemos visto que es mucho más fácil. Y luego, usando las propias funcionalidades del lenguaje, como, por ejemplo, la sobrecarga de operadores, entonces, si yo tengo que sumar dos puntos de una curva elíptica, puedo generar mi clase, punto de curva elíptica, sobrecargar el operador de la suma, y ya luego, cuando lo vaya a usar, realmente coger solo y sumar dos puntos. Esto en ceno no lo puedo hacer. Y es, en fin, es muchísimo más fácil y muchísimo más expresivo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una función, la función de re-encriptado, creo que no lo he explicado antes exactamente qué era el re-encriptado. El re-encriptado es la operación específica que hace el proxy y que coge un texto cifrado y lo transforma en otro. Por eso se llama que es un re-encriptado, porque es como que la está encriptando otra vez. Como veis, lo que es la parte central realmente es, esto es donde se hace la operación matemática. Yo cojo un punto de una curva elíptica y lo multiplico con un número. Y lo multiplico con un número. Esto en el paper está escrito así. Y entonces a mí me parece muy expresivo y desde un punto de vista también de evitar errores de programación y demás, es mucho más fácil hacerlo así. Evidentemente, por debajo, la multiplicación, pues yo tengo que hacer una sobrecarga de ese operador y ya yo ahí estoy haciendo OpenSSL y aquí hay unos bindings a la librería de C. Como veis, el código de multiplicar es bastante más feo. Tengo que poner, solo para multiplicar dos, eso que hemos visto ahí, que aquí eran, nada, se ve una multiplicación A por B, pues en OpenSSL es muy feo. Muy feo porque necesito un contexto para los números, necesito poner el grupo de la curva elíptica, necesito poner un objeto nulo porque sí, en fin, es muy feo. Y hemos visto que se facilita muchísimo hacerlo de esta manera. Vale. Bueno, y ahora, como todavía tengo bastante tiempo, vamos a mostrar una pequeña demo de cómo funciona. Este notebook está en el repositorio, así que lo podéis mirar vosotros también. Digamos que lo primero que tenemos que hacer es especificar una curva elíptica, bueno, esto es una cosa que solo se hace una vez, de hecho, si lo hago otra vez seguramente se va a quejar porque va a decir, solo lo puedes hacer una vez. Pero bueno, da igual. Vale, ya hemos fijado una curva elíptica para trabajar en el sistema y ahora es cuando voy a generar mis claves. En nuestra librería hemos proporcionado las facilidades para generar claves privadas y decir, bueno, quiero generar una clave privada, a partir de la clave privada puedo generar mi clave pública. Como también necesito otras cosas, necesito también unas claves de firma y demás, pues todo eso lo genero aquí. ¿Vale? Eso lo puedo ejecutar. Y si quiero, podemos, por ejemplo, solo para tener una idea, a la larga esto, pues por ejemplo, lo que es una clave pública, a la larga simplemente es un chorro de números, ¿vale? Que evidentemente esto, manejarlo a bajo nivel es bastante complicado y por eso la verdad es que se facilita todo hacerlo de esta manera. Vale, ahora quiero cifrar una información. Entonces, cualquiera que sepa mi clave pública, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es mi clave pública, ¿vale? Yo puedo poner esto de aquí, ponerlo en internet y decir, esta es mi clave pública, enviadme información cifrada, ¿vale? Entonces cualquiera que coge esa clave pública puede llamar simplemente a la API que tenemos para cifrar. Quiero cifrar con esta clave pública, quiero cifrar este texto, ¿vale? Por ejemplo, aquí me he puesto Professionary Vision is Cool y esto nos va a generar dos cosas. Nos va a generar un texto cifrado, que es el que está aquí impreso, que es, bueno, un chorro de bytes, y luego está otra cosa que es lo que llamamos una cápsula, ¿vale? Está diferenciado por una explicación muy simple. La criptografía de clave pública siempre, siempre, siempre va a ser más lenta, mil veces más lenta que la criptografía de clave privada, ¿vale? La criptografía de clave privada, pues, por ejemplo, AES, si os suena AES, donde usamos la misma clave para cifrar y para cifrar es mucho más rápida. Entonces, si yo quiero cifrar una película, yo no voy a usar criptografía de clave pública, porque no iba a acabar nunca, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es cifras con un algoritmo de clave privada, cifras lo que es los datos, que puede ser desde unos cuantos bytes a terabytes, y la clave que has usado es a las cifras con un esquema de clave pública. Pero, digamos, la clave que has usado va a ser normalmente una cosa de, yo qué sé, de 32 bytes, ¿vale? Entonces, eso sí lo puedes cifrar con un esquema de clave pública. Y entonces, eso es lo que nosotros llamamos la cápsula, es la clave con la que están cifrados estos datos, es una clave aleatoria, es lo que se mete en la cápsula, ¿vale? Bueno, aquí puedo mostrar que si yo cojo el texto cifrado, la cápsula y mi clave privada, si yo soy Alice, yo puedo descifrar y evidentemente voy a obtener el texto que yo tenía. Vale, ahora, aparece una nueva persona, sí, aparece una nueva persona, Bob. Vamos a generarle también una clave privada y una clave pública y vamos a asumir que yo de alguna manera o que Bob de alguna manera recibe también la cápsula, ¿vale? Es porque yo le quiero compartir esa información y yo qué sé, yo he puesto la información públicamente en Google, o sea, en un servidor de Internet, en Google Cloud o en Amazon o lo que sea. Entonces, él puede recibir esta información que está cifrada, ¿vale? La cápsula también es una información cifrada. Si ahora él intenta descifrar, evidentemente va a fallar porque él está intentando descifrar algo que estaba cifrado para Alice y él está usando su clave privada, entonces esto va a fallar. Pero bueno, vamos a hacer entonces lo de proxy reencryption. Necesitamos que Alice genere unas claves de recifrado para el proxy. Vale, como nosotros estamos trabajando en un entorno, como hemos dicho, de criptorecencia con umbral, no vamos a generar una clave de recifrado, vamos a generar, por ejemplo, en este ejemplo son 20 claves de recifrado. Voy a generar 20, ¿vale? Que las distribuiré a 20 servidores diferentes y, bueno, esta es simplemente la información que necesito para generar las claves. Yo uso mi clave privada para generarla y también necesito saber, pues, la clave pública de Google. Pero como es pública, no hay ningún problema. Genero las, digamos, estas claves de recifrado. Y ahora aquí un poco se explica qué es lo que tiene que hacer Bob. Bueno, digamos que aquí simplemente estamos asumiendo que evidentemente esto es un notebook, que aquí no hay red, no hay entidades, con lo cual, bueno, vamos a asumir que cada clave de recifrado la tiene un proxy diferente y Bob lo que tiene que hacer es pedirle a cada uno de esos proxys, bueno, no a cada uno, sino como, no sé si lo dije inicialmente. Yo cuando generé las claves de recifrado generé 20, pero dije que con que Bob llegue a conseguir 10, ya va a poder descifrar. Pues entonces Bob tiene que coger y pedir recifrados de esas 10, ¿vale? Y los va guardando. Esto es lo que hace aquí, simplemente los va guardando. Ahora, Bob lo que tiene que hacer es coger la cápsula, meterle esos recifrados que ha obtenido de cada uno de esos proxys y una vez los ha metido todos, usar su propia clave privada. Y ya está. Y desde ese momento ya Bob puede abrir ese texto cifrado. Como veis, en ningún momento Alice o yo o lo que sea he compartido mi clave privada y como, bueno, no se puede ver, pero bueno, lo aseguro, los proxys no pueden ver ninguna información intermedia en cada momento. Con lo cual he conseguido compartir información a otra persona sin romper esos requisitos que yo me había puesto. Y bueno, ya simplemente como resumen, simplemente la conclusión a la que nosotros llegamos es que Python nos ha permitido llegar a conseguir esto, de construir este framework para gestionar claves criptográficas, para gestionar textos cifrados, para expresar cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Hemos visto que se puede hacer un prototipado de un criptosistema de manera muy rápida, muy fácil. Gracias, sobre todo, al acceso de librerías de bajo nivel. Y básicamente esto es lo que nos ha permitido construir nuestra librería de Proxys Connection consiguiendo una seguridad de nivel de código de producción en una manera bastante rápida. Yo me puse con esto en octubre y en marzo ya teníamos esto ya prácticamente hecho. Sigo trabajando en ello, y yo tengo ahora mismo un pull request, lo puse anoche, pero ya es prácticamente mantenimiento. Entonces, la verdad es que, y ya como última nota personal, yo no conocí a Python hasta el verano pasado, bueno, el verano 2017, y la verdad es que me ha encantado. Estoy bastante sorprendido por la facilidad que tiene para aprender, por el ecosistema que tiene de librerías, también de gente, del apoyo que hay entre la comunidad de Python. Y bueno, ya está. La verdad, muy contento de poder dar la charla aquí y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.